Para el baile, para la familia Paco y Nena nos están solicitando el tema de Nena y se lo vamos a complacer, dice así, el tema de Nena Se va muy difícil creer en enamorado, Nena Pero de repente, como ven y cambió Música De repente, solo me metí, soñé que nena, es mi lleno de orgullo lo perdí Nos ha tomado, Nena, no llena, me enamorado, Nena Nena De repente, es la magia de tu amor, me quema, que mi vida derrite como el sol Nos ha echado, Nena, me ha besombrado, Nena, Nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera con mi lista Yo que mi amor le rechacé, tu matramase con tu cara y con tu mujer Nena, dime que me pasó, ese día está desigual, lo veo de color Nos ha atrapado, Nena, me enamorado, Nena, Nena De repente, las hechas de inspirar, en cuanto me levanto, tengo ganas de contar Nos ha echado, Nena, me ha besombrado, Nena, Nena ¿Cuál es la bass? ¡Sus Lonely! Muchos dinos, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, remove Necesitas En tu mente solo vente a ti Sube que en el abismo y en el tuyo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Te quema con tu móvil y me derrite con tu sol Me has enchisado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Yo que nunca ni me encontrar Aún me choquen por la pena cotidista Me he enamorado, nena Te quema con tu móvil y me derrite con tu móvil Te querefe, maca, nose, nena ��면 de hugs del claro Te quema con tu móvil y me her Можно Me he enviado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Ern chocolate, nena No tengo ganas de cantar que no se te está novena Nena, ya no se 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 está novena Bueno pues complacidos Complacidos a la familia Bacui, mena Que nos solicitan el tema de nena Y bueno pues ya complacidos